Música Los voy a declarar unidos en el químico último hombre Gracias, adiós Consolidando una historia de amor de 12 años por lo que pudimos escuchar allí Y realmente con ganas de dar un paso en un lugar atípico, acá en el Consejo Municipal Sí, muy bueno Distinto, ¿no? Distinto, sí, cambio Rodeado de cámara, de fotos, todo Por primera vez, sí ¿Cómo fue lo del Consejo? ¿Por qué el lugar? ¿Dijeron que sí? No, porque lo íbamos a casar allá y ahí lo cambiaron para acá después No fue idea de nosotros, pero... ¿Y la búsqueda del 14 de febrero fue una decisión de ustedes? Sí, de nosotros Estoy muy nerviosa igual ¿Tienen hijos ustedes, sí? Sí, dos tenemos Ella y Eliana De nuevo Es lindo consolidar una historia que ya tiene, bueno, tiene hijos O sea, no tuviste que pensarlo mucho ¿Están seguros que este es el proyecto que quieren compartir, no? Sí, sí, aparte hace rato estamos juntos, estamos bien, mejor ¿Qué te pasó a vos cuando te dijeron va a ser en el Consejo Municipal, va a ser en un lugar distinto? Sí, no Mucho nervioso Sí, muy nervioso Lucas y Natalia van a ser el segundo matrimonio que se va a desarrollar El Día de los Enamorados en el Consejo Municipal Impensado, ¿no? Eh, sí Sí, pensado No sabíamos que veníamos por acá Cuando vieron la cabra, la foto Sí, igual nos avisaron que por ahí había cámara y fotos Bueno Ustedes pidieron, ¿no? Decir, ¿nos casamos el 14 de febrero? Sí Sí, sí Justo conseguimos fecha para hoy que coincide con el cumpleaños de mi hijo, el más grande Cumple 18, así que... Igual llevamos muchos años, así que... Eh, ya llevamos 20 años, así que... ¿20 años ya juntos? Sí Bueno, qué lindo consolidar una historia de ese tiempo, ¿no? Sí, sí Así que muy feliz igual Estoy re emocionada Es como ratificar, es decir, te elegías y 20 años atrás y hoy quiero formalizarlo, ¿no? Sí, sí, sí Es muy lindo Estamos muy contentos Y vos, ¿cómo dijiste? A ver, demos este paso Porque, digo, ya tienen una convivencia, un conocimiento ¿Cómo salió esto? Decir, vamos a dar este paso Y por ahí nos incentivaron un poco a... ¿A empujar un poco? Sí, bueno, pero bien, bien, bien Sí, bueno, pero bien, 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 bien Gracias por ver el video